B.J.C. Girl, que raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de gucho, de brada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. Que vas a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número, teléfono, y pues a nadie le doy. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el resto de Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La May me vio con todas las prendicas y se desmayó. Señora, la que empieza a ver, ya que no es ella, no yo. Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te salo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va, yo sigo aquí, está por Guayaquil para estar John King. Ay, yo, qué raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Ay, qué raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visita. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque tienen que uno trafica. Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo. Si llego tarde, me va a venir con escándalo. Dice, te llamas mucho, baby, el número, cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te salo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va, yo sigo aquí, está por Guayaquil para estar John King. Ay, girl, qué raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Ay, qué raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Ven a verme. Me dijo que se dejó de los que te lo han puesto. Tú sabes quién fue el mejor. Dime si vienes a verme. Me dijo que se dejó de los que te lo han puesto. Habla claro quién fue el mejor. Ay, 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 girl. Qué raro que no ha llamado, un pal de filis ha quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Pa' ti yo tengo un pal de filis enrolao. Pa' ti yo tengo un pal de filis enrolao. Tengo un pal de filis enrolao. Pa' ti yo tengo un pal de filis enrolao. Pa' ti yo tengo un pal de filis enrolao. Tengo un pal de filis enrolao. Hey, it's your money, baby. ¡Gracias!